El tema del Fondo DSF es, vayan y formen discípulos. En la vida pública de Jesús, Él siempre va hacia la gente y les invita, vengan y síganme. Este es el centro de nuestra fe, ser discípulos de Jesucristo. Sin ser discípulos, no tendríamos una iglesia. El Ejí, vayan y formen discípulos, como el tema, porque si hay una cosa que el Papa Francisco ha dicho desde que ascendió a la Cátedra de San Pedro, como la llamamos, es que evangelizar significa ir haciendo discípulos. Aun si usted mismo parece ser un discípulo principiante, no hay dificultad en ir haciendo discípulos con sus palabras, con su tiempo y el uso de los recursos que Dios le ha dado como talentos. O aún en el caso de recursos financieros. Solo como discípulos y seguidores de Jesús, estamos dispuestos a dar de nosotros mismos a Dios y al servicio de otros. Desde que vine de la Arquidiócesis de Galveston-Houston, me he dado cuenta de que tenemos que constantemente poner atención y alentar las vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio. Ellas son cuerdas salvavidas para nosotros en esta siempre creciente Arquidiócesis local de Galveston-Houston. Vimos el apoyo no solamente para los programas que proporcionamos a jóvenes, varones y mujeres que están discerniendo su llamado, sino que también para nuestros seminaristas que están estudiando y recibiendo la formación de sacerdotes para nuestra Arquidiócesis. Mi vocación comienza después de mi retiro de la confirmación. Me volví muy activo en el pastoral juvenil de la parroquia San Andrés. Me cautivó la realidad de tener a catequistas enseñándonos y esa semilla de la fe recientemente sembrada en mi corazón. Yo no tuve la revelación estándar del coro de ángeles celestiales. Fue más de pequeños momentos, momentos muy íntimos de Dios alcanzándome. Tiempo atrás, en el 2012, asistí al retiro Life Awareness. No solo aclaró las comunidades religiosas y el sacerdocio diosesano, pero también me dio esa comunidad de aquellos que se encuentran discerniendo. Y además, inspiró en mí esa decisión final de ingresar al seminario, porque entonces fui capaz de reconocer la belleza de la iglesia. Necesitamos estar seguros de que la gente sabe que el llamado a la vida religiosa se encuentra vivo y vibrante hoy en el mudo. Nuestras oficinas de vocaciones no tienen igual, en mi opinión, por lo que hacen para animar a nuestra gente joven actualmente. Los jóvenes de hoy son acosados por muchas voces, a veces para poder hacerse a un lado y escuchar la sosegada voz del Señor, lo cual no es solamente apropiado, es absolutamente esencial. Muchos de nuestros seminaristas y candidatos al diaconato están involucrados en ministerios por toda la arquidiócesis. Tales como los servicios especiales para la juventud. Este programa fue creado hace más de 60 años para ayudar a los jóvenes en detención juvenil. Aquí realmente somos testigos de la formación de jóvenes discípulos. Los servicios especiales para la juventud me ayudaron a tener un panorama positivo sobre mi futuro al mostrarme que Dios me ayuda y haciéndome comprender que nunca es demasiado tarde para cambiar. Intentamos acercarnos a la juventud de muchas formas diferentes. Entre más nos acercamos a ellos, hablando de religión en esos diferentes senderos, es más factible que ellos encuentren el que ciertamente les ayude a convertirse en un discípulo. Cuando usted va y forma un discípulo del Señor Jesús, hay un efecto. El efecto sale. Cuando usted da algo material, entonces termina. Cuando usted da algo espiritual, se expande. Es asombroso como el Espíritu Santo trabaja con aquellos y permitiéndonos el estar con la gente mientras se están formando en sus vocaciones. Nos ayuda más tarde a ser capaces de ser un activo o recurso para aquellos que se encuentran en las parroquias. Lo que los servicios especiales para la juventud es capaz de hacer es ensanchar los corazones de estos jóvenes. Cuando estos jóvenes se gradúan, se van a sus comunidades, y muchos de ellos se convierten en consumados discípulos de Jesús, que forman otros discípulos de Jesús. Nosotros podemos plantar una semilla, pero solo Dios sabe cuándo va a florecer. Cada año cuando hacemos este video para el DSF, siempre nos enfocamos en unos pocos de los 60 programas que el Arquidiócesis ofrece como resultado del DSF. Uno de esos programas es el Campamento Capi. La misión del Campamento Capi es servir a la juventud del Arquidiócesis, tanto en nuestras escuelas católicas como nuestras parroquias. Y este es un lugar perfecto donde la gente joven puede apartarse, para alejarse, para enfocarse en lo que Dios los ha llamado a hacer, lo que Dios los llama a hacer, y para reflexionar en el propósito de Dios en sus vidas. En todo esto, nuestra gente joven aprende cómo profundizar en lo que es el ir y estar en misión, el ser discípulo de Jesús. Atendemos a una variedad de gente joven, a través del Arquidiócesis, y también de las diócesis que nos rodean. Durante nuestro programa de entresemana en la Escuela de Educación Ambiental, atendemos a cerca de 1,500 estudiantes cada año. Cuando los estudiantes pasan por la Escuela de Educación Ambiental en el Campamento Capi, adquieren una mejor comprensión de la conexión entre la fe y la ciencia, la necesidad de servirnos los unos a los otros, y de construir buenas relaciones como el fuerte de su fe y de su vida en la comunidad. También pueden aprender más acerca de la creación de Dios, de cómo necesitan cuidarla, y también cómo eso se traduce en cuidarse los unos a los otros. Si usted va al Campamento Capi, la naturaleza lo rodea y hay silencio, excepto me imagino por la plática de la gente joven, pero ellos también aprenden sobre el silencio allá. Vivimos en un mundo que es muy estridente. Aquí en el Campamento Capi se les da la oportunidad de hacer una pausa, de reflexionar y de lidiar con algunas de las cosas con que ellos están batallando diariamente. Creo que el Campamento Capi es una pequeña gema que tenemos en esta iglesia local para ayudar a nuestra gente joven a comprender el hecho de que Jesús los ha amado, pero que no solo los ha amado y permanece con ellos, sino que también los envía. Es una oportunidad maravillosa el ver la transformación de una persona joven que viene al Campamento Capi de una forma y se va con un espíritu colmado. Hermanos y hermanas, por los últimos años he hecho un llamado a ser generosos con el DSF y con los servicios que el DSF proporciona. Este año vuelvo y hago, se puede decir, el mismo punto. Sé que lo que hago este año en tiempos que son tal vez más sacrificados para nuestra gente, pero quiero dejarles saber cuán importante las varias actividades del DSF son para nosotros como creyentes, como discípulos y cuán importantes son al ayudar a formar discípulos. He visto el efecto que estos programas tienen. El Papa Francisco ha dicho que evangelizar y la evangelización empieza conmigo. Si soy solo un principiante, está bien. Aún así, usted puede ir y formar discípulos para el Señor Jesús. Estoy agradecido con todos los miembros de la iglesia local que han sido siempre muy, muy generosos con el DSF. Si les estoy pidiendo en una forma intensa que sean generosos este año, es porque sé que puede ser un reto mayor. Va a ser un reto para todos nosotros, pero sé que podemos hacerlo. Vayan y formen discípulos. Vayan y formen discípulos.